Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo gameplay y en esta ocasión vamos a terminar de ver lo que es el hook vamos a hacer una misión también y vamos a comentar acerca de algo que estoy haciendo con un gamepad el cual acabo de adquirir hace poco como pueden ver es totalmente compatible lo que es el juego es bastante funcional, ahorita lo vamos a probar en una misión para que vean, no es totalmente fácil usarlo ya que como pueden ver al girar no es totalmente rápido como si girara con el touch y pues aquí está este sujeto miren aquí este sujeto nos ayuda con contratos que es lo que nos estarían dando cada cierto tiempo por día, por 4 horas, por 8 horas, por hora así es lo que nos pagaría y esto es el dinero para comprar armas para comprar armaduras comunes, poco comunes y raras nos sirve este dinero para comprar cosas cosméticas como para pinturas, cascos y ese tipo de cosas ya que eso se compra con oro pero en fin vamos ahora a una misión a ver que tal nos va y probaremos este gamepad el gamepad que estoy usando ahora es el Gamesir T1S es bastante accesible no es nada caro hasta ahora es bastante funcional no he tenido muchos problemas con él si he notado que en algunas ocasiones se desconecta pero es cuestión nada más de volver a apagar y prender el bluetooth en el dispositivo, en el celular y se vuelve a conectar vamos a ver vamos a esta misión si es algo molesto esa parte de que se desconecte porque incluso si puedes estar a media misión o jugando alguna partida se desconecta y es muy muy molesto pero pues referente a todo lo demás es muy funcional los botones se adaptan a todas las funciones que hay en el juego el gamepad es muy muy bonito es bastante bastante cómodo es muy sencillo pero como pueden ver puede ser mira y aquí vienen los enemigos un quickscope bastante rápido lo que es la reacción de los botones adiós vaquero no le di ahora si bien pues como les comento es un gamepad muy funcional es compatible con android ios aunque he escuchado que en ios no funciona del todo con la mayoría de aplicaciones juegos y todo este tipo de cosas que hay en la app store pero también es compatible con playstation 3 es compatible con xbox 360 me parece trae lo que es un pequeño adaptador que se conecta a las consolas o a la pc me falta esto eso es y ahora vamos ahí está un snake bueno amigos bienvenidos de vuelta disculpen tuve que hacer un pequeño corte porque entró una llamada pero aquí estamos de vuelta y pues como les comentaba el gamepad es muy compatible con diferentes dispositivos consolas es bastante funcional los botones se adaptan bastante bien a diferentes tipos de juegos ya sea carreras puede ser también shooter y otro tipo de juegos en los que requiere pues bastante bastante mapping o sea compatibilidad con los botones del control de igual forma podemos nosotros acomodar los botones a nuestro gusto ya sea por medio de alguna otra aplicación o con algunos juegos ya viene integrado ese tipo de compatibilidad que ayuda a que los botones ya estén definidos por default el control pues en sí está aproximadamente en unos 600 700 pesos mexicanos en dólar serían unos 25 30 dólares más o menos eso es miren estas son las cosas donde nos pueden dar armas nos pueden dar partes de armaduras y las agarramos y ahí nos va a decir es un arma lo que nos dieron que nos falta que nos falta nos falta eso ahora que hay que hacer eso es muy bien muy bien gracias gracias casi me matan eso es pues así es amigos lo que es el juego general está muy bien ahorita está un poco estancado si hubo una actualización apenas en principios de diciembre agregaron más misiones agregaron más armas agregaron más cosmetics más cascos y ese tipo de cosas pero fue muy rápido lo que es terminado lo que agregaron de nivel 17 agregaron a nivel 20 máximo algo que no es mucho y la mayoría de la comunidad se está aburriendo de lo que es el juego por lo mismo de que no es mucho lo que han agregado hay muchas cosas que podrían mejorar claro está en su fase beta pero si hay bastantes cosas que aún en fase beta podrían ser mejores si hacen falta más jugadores lo que es el modo de juego 4 contra 4 es muy difícil llenar las partidas con 8 jugadores los servidores están divididos en América está Europa y Asia me parece así es que no hay muchos jugadores por ahora pero de igual forma lo que es en jugabilidad está excelente el juego gráficos perfecto se puede adaptar los gráficos de calidad baja media alta y ultras los frames por segundo también los fps se pueden ajustar en automático a 30 fps o a 60 es un juego bastante completo que aún en su fase beta y aún ahorita siendo bastante monótono para los que estamos ahorita ya en máximo nivel de la beta es bastante bueno el juego sinceramente como pueden ver en las pantallas te indica el jugador que va regresando de una partida los kills que lleva en diferentes armas son muchas cosas que ningún otro juego tiene y aquí vamos a cobrar nuestra recompensa por la misión anterior muy bien 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 no tenemos nada más que hacer con ella ahora aquí él nos indica que tenemos algo pendiente que es una nueva misión misión de asalto y esta la haremos después pues bien amigos eso ha sido todo por ahora es solo un review de lo que es el juego en general yo de a la fase beta a esta parte que he estado jugando le daría un 9 de 10 como les digo ya para los que están a tope se torna monótono el juego pero de inicio el juego lo sientes excelente es una maravilla el juego lo que es el gamepad que he estado usando ahorita como les comento es el game sir t1s y vamos a ver por aquí las opciones para que vean el juego es totalmente compatible como comentaba aquí están los gráficos pueden ajustar en automático en low medium high y ultra high los fps igual automático 30 y 60 fps los controles lo que les comentaba aquí tú puedes configurar el gamepad a los botones que tú quieras para que se adapten más a tu modo de juego bien así es como yo lo tengo configurado la mayoría ya viene configurado yo solo tuve que mover estos dos que es la mira y el disparo porque así automático como lo conecté no funcionaba no apuntaba no disparaba así que me vine aquí y ya solo lo configure en eso en otras partes de lo que es el juego pues nada más que lo de play se puede cambiar el nombre cuando tú quieras eso es algo bastante bien no sé si se vaya a mantener así siempre de estar cambiando tu nombre cuando quieras o si ya cuando tengas tu cuenta de Madfinger registrada en el juego cuando sea la versión oficial el nombre ya sea permanente pero en fin el juego como le digo es excelente un 9 de 10 el gamepad yo diría un 8 5 de 10 ya que como les comento se desconecta en ocasiones eso si es bastante molesto muy incómodo en ese en ese aspecto de que se desconecte pero para jugar es un gamepad perfecto no tengo ningún otro problema igual probaré otros juegos ya sea de carreras de otros shooters a ver que tal nos va bueno amigos eso es todo por ahora nos vemos en un próximo video hasta luego